¿Puedes dar tu nombre y tu edad? Daniel Casas Rosales, y tengo 11 años. Te voy a pedir que me hagas un poquito más fuerte. ¿Qué tal? ¿Cuándo te fue en la competencia? ¿Tercel lugar? ¿Te sientes contento? Sí. ¿En qué disciplina fue? ¿Cincuenta metros qué? Cincuenta metros de pecho. Cincuenta metros de pecho, tercer lugar. ¿Sí te sientes contento? Sí. ¿Qué le dirías a los chavos de tu edad? Pues, que lo hagan para que estén mejor. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Emilio Casas Rosales. Emilio Casas Rosales. ¿Qué edad tienes, Emilio? Catorce. ¿Perdón? Catorce años. Catorce años. ¿Ganaste el primer lugar en qué disciplina? ¿Cómo? ¿Era cincuenta metros? ¿Qué? ¿Pecho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Qué le dirías a otros chavos de tu edad? Pues, que se metan a estas competencias y se esfuercen para vencer a los invencibles. Eso. Y tú ya estás venciendo a los invencibles, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, que le entren para vencer a los invencibles. Pues, muchas felicidades. Estamos aquí en el Centro Deportivo La Loma. Sí. Y en un evento internacional con la participación de los brasileños, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno, Emilio. Felicidades. Gracias.